Estas cuatro personas no se conocen de nada, pero si trabajan en equipo pueden ganar miles de euros. Solo una cosa se interpone en su camino, el cazador, ¡que comience la caza! Bienvenidos al cazador, ¿será capaz un equipo de completos desconocidos de derrotar a uno de los mejores cerebros de España? Enseguida lo vamos a ver, vamos a conocer a los concursantes de hoy. Hola, me llamo Juan, tengo 29 años, trabajo de expendedor en una gasolinera y soy de Madrid. Me llamo Blanca, tengo 32 años, trabajo de comercial en una cadena de hoteles y vivo en Alicante. Hola, yo me llamo Félix, tengo 54 años, nací en Robledo Llano, Cáceres y trabajo en el aeropuerto de Barajas como coordinador de operaciones. Hola, soy Marisol, tengo 64 años, trabajo como traductora de italiano y soy de Madrid. Este es el equipo de elegidos para la gloria que se va a enfrentar a nuestro cazador antes. Uno por uno van a intentar conseguir la mayor cantidad de dinero que puedan en una batería de preguntas de un minuto. Luego el cazador estará persiguiéndoles muy de cerca como si fuese el mal karma. Todo el que sea cazado perderá el dinero y quedará eliminado. Aquellos que consigan salvarse pasarán a la caza final y jugarán en equipo para llevarse la suma total acumulada. Comenzamos la ronda de acumulación. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal estás? Aquí andamos, John. ¿Te la bajas en una gasolinera? Sí, sí. ¿Qué oído? Juan, me han dicho que eres un friki de los videojuegos, del merchandising, de los muñecos... Sí, todos los frikis al final. La verdad es que sí. Vivo, si pudiera, viviría pegado a la Play y luego en una tienda friki. Y tienes dos críos, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Entonces, les compras muñecos a ellos, pero como excusa para que sean para ti, entiendo. En verdad, tienen prohibidísimo tocar al lado mío. ¿Con el dinero que quieres comprar más muñecos? No, le voy a comprar la primera camiseta de Atleti a mi hijo, si es poquita pasta. Y si no, me quito, si es mucha pasta, la hipoteca afuera. La hipoteca afuera, ¿eh? Hombre, a vivir a gusto y tranquilo. Todo sea por eso. Venga, Juan, vamos con la ronda de acumulación. Tienes un minuto. Cada acierto vale 1.000 euros para ti, ¿de acuerdo? Vamos a ir. Venga, pues tu tiempo comienza ya. ¿Cómo se denomina la velocidad a la que las ondas sonoras se propagan? ¿En qué provincia nació Penélope Cruz? Paso. Madrid. ¿Qué animales aparecen en el escudo de México? Una águila y una serpiente. Correcto. ¿Cuál es el antónimo del verbo comer? Hambre. Ayunar. ¿Qué parentesco unía a los miembros del trío Bee Gees? Hermanos. Correcto. ¿En qué universidad fue profesor de matemáticas Isaac Newton? Oxford. Cambridge. ¿Nombre y apellido de la mujer jurado de Masterchef? Paso. Samantha Vallejo Nájera. ¿En qué país se juega la liga de fútbol llamada Major League Soccer? En Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo se denomina el proceso de extracción de minerales de la superficie de la Tierra? Paso. ¿Minería? ¿Qué faraón ordenó construir los templos de Abu Simbel? Ramses II. Correcto. ¿Cuál es el acontecimiento histórico en el que se ambienta la película Apocalipsis Now? El fin del mundo. Guerra de Vietnam. ¿Con qué nombre de origen inglés se conoce popularmente al libro electrónico? E-book. Correcto. ¿Qué actor español interpreta a Alito en la serie Sense? Juan. Has conseguido 5.000 euros. Está muy bien. Bueno. Vamos a ver si te los mantienes o los aumentas. Con una cifra superior es momento de que conozcamos a nuestro cazador o cazadora. Vamos allá. ¿Jugarás contra Ruth, la gobernanta? Si es así, más te vale no cometer ningún fallo porque la gobernanta no perdona. O contra Erundino, el justiciero. No te fíes de su carita de buena persona porque jamás te regalará una pregunta. O contra Lilith, la espía. Ella vino desde Armenia para vencerte y te dejará helado con su nivel competitivo. O contra Paz, la profesora. No hagas caso de su nombre porque Paz lo que da es mucha guerra y te cazará sin piedad alguna. Bueno, elige bien contra quién decides medirte porque luego nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. Ya, es lo bonito. ¿Contra quién te gustaría medirte? De elegir a alguien, a lo mejor elegiría a Lilith. Es un desafío profundo y bonito. ¿Desafío profundo y bonito? Alguien que ha hecho lo que ha hecho ella, autodidacta y toda la historia. La conozco bien. Increíble. Venga, pues siendo increíble, vamos a ver si es Lilith o no. ¡Que entre el cazador o cazadora! Bienvenido, Erundino. Bien rayados, ambos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un placer estar aquí y medirme a ti. ¿Qué pasa? El placer es mutuo. Veo que dominas el mundo virtual. Un poquito, bastante. A veces mejor que mundo geográfico, mundo de corazón. Pero vamos. Nada, vamos a ver si peleamos un poco en el mundo real. Venga, vamos a por ello. Venga, has venido aquí, Juan, con 5.000 euros traídos de la ronda de acumulación. Los vemos en pantalla. La cosa puede ponerse más sencilla para ti si te acercas una casilla a casa y te alejas del cazador. ¿Cuánto nos ofreces? Pues 2.000 pavos. 2.000 pavos. Lo que viene a ser 2.000 euros. Y si por el contrario quieres ponértelo difícil porque eres un tío arriesgado, te gusta mucho el videojuego y te crees que esto es un videojuego y te acercas al cazador, ¿cuánto nos ofreces? En este caso van a ser euros y 10.000. 10.000 euros. Es momento de que lo hables con tus compañeros. No veo tampoco una distancia grande económica, ¿no? Para lanzarse. Económicamente no. Sí. ¿Nos mantenemos ahí como inteligentes? Yo me mantendría... Sí. 5.000 euros, 10.000, 2.000. Es que lo he trabajado es lo bonito. 5.000, ¿qué es lo que me he ganado? Jugamos por 5.000 euros. Que comience la caza entonces. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién reinaba en España cuando comenzó la Primera Guerra Mundial? A, Alfonso 13. B, Alfonso 12. C, Isabel I. Primera. Juan, ¿qué has marcado? Alfonso 13. Alfonso 13. Alfonso 13. ¿Por qué lo sabes? Mis abuelo del rey. Lo que me cuadra un poco por fechas. Por fechas. Muy bien, vamos a ver si es correcto. Es correcto, Alfonso 13. Muy bien. Los 5.000 euros se acercan a una casilla de ti. Vamos a ver qué ha hecho el cazador. Evidentemente, también lo sabía. Esa cara de bueno que pone Erudino, que de bueno no tiene nada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas ciudades francesas se encuentra más al norte? A, Toulouse, B, Amiens, C, Lyon. ¿Qué has marcado, Juan? Lyon. Vamos a ver si es Lyon. No, Amiens. Vamos a ver si Erudino se lo sabe todo. Se lo sabe todo. Juan, tranquilo. Se acerca a una casilla el cazador a ti. Estás a dos de distancia todavía. Dos de distancia, que está muy bien. Y estamos una más cerca de casa. Estamos a cuatro. Venga, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos nombres no corresponde a una variedad de pasta italiana? A, Pene, B, Farfaloni, C, Bermeloni. Cuéntame. Bueno, me doy mis cosas con la cocina. Entonces, el pene es macarrones. Sé que sí. Y el farfaloni estoy dudando. Entonces, creo que Bermeloni es la respuesta correcta. Venga, vamos a ver si es correcto Bermeloni. Y es correcto. 5.000 euros que se acercan a casa. Vamos a ver si el señor que lo sabe todo, alias Justiciero Erundino, también sabe que Bermeloni no es la pasta. También lo sabe. Erundino, ¿te gusta la pasta? Pocas cosas me gustan menos que la pasta. ¿Menos? ¿No te gusta nada? No, no me gusta mucho para comer. Me parece un poquito sosa. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué historiador y lingüista francés descifró la inscripción de la piedra de Rosetta en 1822? Bueno, cuéntame, ¿qué has marcado, Juan? Lucien Febré, la verdad. ¿Te suena? Sí y no. ¿Qué quieres que te diga? Lucien Febré porque te da fiebre. Me da, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a dar en cuanto a la cierta aquí, colega. ¿Y la piedra de Rosetta, tú que sabes mucho de Ramsés y estas cosas? Sí, la piedra de Rosetta, bueno, pues varios idiomas de los antiguos es de donde se sacaron. Entonces, al final es el... ¿También lo sabes de un videojuego? No. Venga, vamos a ver si es correcto. No, Jean-François Champollion. Te mira con una carita el cazador, nos quedamos con los 5.000 euros ahí donde están. Ya ves. Vamos a ver qué ha hecho Justiciero. Acertar, Champollion. ¿Qué le vamos a hacer? Erundino. Te acercas a una casilla, estás a solo una de que te cace. Saca las manos de ahí atrás. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Qué has marcado, Juan? Pues la que menos me hacía dudar y estoy dudando. Elon Musk, porque Zuckerberg es de Facebook. Y me fastidia, porque Musk me suena bastante y creo que la voy a piciar, pero bueno, como hay que elegir una. Resolvemos cómo se llama el fundador de la empresa Amazon. Jeff Bezos, me sorprende siendo joven como eres y supongo que Amazon, ¿te habrás pedido algo? Dos veces, pero va a ser la última. Ay, Dios mío. ¿Qué habrá hecho nuestro cazador que mira siempre sonriente, pero no te fíes nada? No, que me lo hacía yo. Jeff Bezos, lo sabía. Ahora. Ya está. Juan, has sido cazado. Vaya. ¿Qué le vamos a hacer? En un dinero está, me la sabía hasta yo. Juan, ha sido un gustazo. Lástima. Tú y tus 5.000 euros. No hay. Tenéis que marcharos. Ahí tienes a tus compañeros. Fuerte, chicos. ¡Aúl! Franca, bienvenida al cazador. Gracias, muchas gracias. ¿Trabajas de comercial de hoteles? Sí. Qué maravilla, ¿no? Es que estaba pensando, el equipo me ha preguntado, oye, ¿nos puede conseguir habitaciones de hotel gratis? Por supuesto, para todos. ¿Sí? Y además, por supuesto. Maravilla, todo sea por el equipo. Me han dicho también que te gusta cantar. Me encanta cantar, aunque no lo hago nada bien, pero me gusta más bailar. Me encanta el yoga y pintar, dibujar y cocinar. Me gusta mucho cocinar también. Qué bien. ¿Te atreverías a bailar algo? Sí. ¿Qué quieres que te baile? Venga, mala. Una muñeira. Ah, venga. Bravo. Bravo. Qué maravilla, Blanca. Así da gusto. Blanca, cuéntame qué te gustaría hacer con el dinero. A ver, una vez visité un pueblecito de la Bretaña francesa que se llama Montfleur y me enamoré. Y me encantaría tener mi propio huerto de árboles... ¿Tu propio huerto? Frutales, pero allí, en este pueblecito de la Bretaña francesa, para montar mi propia tienda, una confitería, una tienda de confituras. Qué maravilla. Un sueño loco, pero me gustaría hacerlo. Pero casa este sueño con... ¿Te vas a casar este año, me parece? Me caso este año y, bueno, pues sí, todo ayuda. O sea, que cuanto más consiga, mejor. Yo rompo una lanza por la gente que se casa. Por la boda, que sea maravillosa, y también porque consigas tu huerto. Muchas gracias. De árboles frutales son los flores. Tienes un minuto para contestar a todo el mayor número de preguntas posibles y cada respuesta acertada son mil euros para ti, ¿de acuerdo? Ok. Venga, pues tu tiempo comienza ya. ¿Con qué siglas es conocida la Federación Internacional de Fútbol Asociación? FIFA. Correcto. ¿Cómo se denomina la incapacidad de distinguir los colores? Daltónico. Correcto. ¿De qué país es la catedral de San Basilio, famosa por sus cúpulas en forma de bulbo? ¿De qué país? ¿De España? Rusia. ¿Nombre del personaje que interpretó Sigurney Weaver en la película Alien? Antonio, ni idea. Ripley. ¿Nombre del continente del que proviene el instrumento llamado marimba? África. Correcto. ¿Cuál es el plural de la palabra virus? Viruses. Virus. ¿Qué emperador romano sucedió a Claudio? Julio César. Nerón. ¿Quién acompañó a Anne y Gartiburo en la retransmisión de las campanadas 2019? Ramón. Roberto Leal. ¿Cómo se denomina el estudio del flamenco? ¿Cómo se denomina? Paso. Flamencología. ¿Con quién se casó por segunda vez Napoleón Bonaparte? Con Juana la Loca. María Luisa de Austria. ¿Nombre del fundador del psicoanálisis? Preu. Correcto. ¿Qué hora es si hace 15 minutos eran las 6 menos 20? Ostras. ¡6 y 20! ¡Ah! ¡Ay, 6 menos 5! Blanca, muy bien. Has conseguido 4.000 euros y es hora de que te enfrentes a nuestro cazador. ¿Qué tal, Blanca? Bueno, vamos a llevarnos bien, ¿vale? Hombre, cómo no. Lo seguro. ¿Tú intenta fallar alguna? No creo que eso se dé. Por favor. Va a estar complicado. Pero puede ocurrir, ¿eh? Por favor. No puedes pedirle eso a Arundi, ¿no? No puedes pedirle eso. Con todo tu morro. Tú tienes un morro blanca que te lo pisas. Bueno, con tu morro has conseguido venir aquí. Atención con 4.000 euros. Que lo vemos. Estás a 5 de distancia de casa. 5 casillas. Y a 3 del cazador. Vamos a poner como si fueras tú un baile. Que quieres un baile sencillo, así como de boda. Y te acercas una más a casa. ¿Cuánto nos ofreces? Deberías pensar los 2.000. 2.000 euros. O pavos para él. Él puede decir lo que quiera. Pero y si quieres, tú vas de Fred Astaire o Ginger Rogers y eres súper bailarina y te arriesgas a estar más cerca del cazador. ¿Cuánto nos das? Pues mira, por no tentar mucho, 8.000 simplemente. 8.000 euros. Voy a consultarlo con mis compañeros. Claro, tú piensa las dimensiones del huerto que tú quieres tener. Lo quiero muy grande y con muchos figuelos. Compañeros, decidme cosas bonitas, por favor. Pues si solamente quieres la confitura, los 2.000. Pero si además te quieres casar, como segunda opción, yo iría por los 8.000. Yo me arriesgaría también. Son dos casillas. Tú misma, tú verás. Sé que no se debería hacer, pero creo que me voy a quedar con 2.000. ¿Pero cómo no se debería? ¿A quién puedes hacer lo que quieras? ¿Por qué no se va a deber hacer? Porque lo suyo es ir a por los 4.000, que es lo que he conseguido. Pero me impones tantísimo respeto que no me acuerdo ni cómo me llamo. Entonces creo... Blanca, Blanca. Ay, es verdad. ¿Ves? Ya ha acertado. Se ha acercado a que no. Vale, va, que venga para acá. Venga, ¿por cuánto jugamos, Blanca? 2.000. Voy a ser, lo siento, voy a ser precavida. Precavida. Me gusta. 2.000 euros. ¡Que comience la caza! Primera pregunta. ¿Qué pintor y escultor colombiano es conocido por sus voluminosas figuras humanas? A, el greco. B, Edward Hopper. C, Fernando Botero. Blanca, marcaste... He marcado Botero. ¿Por qué lo tienes? Porque me gusta mucho Asturias y por Asturias hay varias esculturas de este grandísimo artista y espero que no me haya patinado la neurona, pero juraría que es Fernando Botero. A mí también me gusta mucho Asturias. Vamos a ver si es correcto. Qué rico. ¡Es correcto! Fernando Botero. ¡Sí, señor! 2.000 euros que se acercan una casilla más cerca de casa y fíjate, está solo a tres. Como te lo has puesto fácil, por precavida, has hecho un bailecito de boda. Vamos a ver el cazador. Botero, sin duda. Un vino. Está para ti. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué costa está situada la ciudad de Dubrovnik? A, Costa Dálmata. B, Costa Turquesa. C, Costa de Napali. Cara de lloras antes de... ¿Qué has marcado? He marcado turquesa. Porque te sonaba bonito. Porque me encanta el color turquesa, pero... Es una buena razón. Sí, pero me parece que no. ¿No te gustan los dalmata? Y la costa de Dubrovnik es turquesa. Es turquesa. Por el color de las aguas. Vamos a ver si es correcta. No, Costa Dálmata. Bueno, a mí otra opción era Napali, o sea que... O sea que no ibas a acertar de ninguna de las maneras. Bueno, vamos a ver qué ha hecho el cazador y si se acerca una casilla más a ti. ¡Holi, Nerusi! ¡No! Como diría la presidenta Corata, Croacia es un gran país. Claro. Supongo que todos lo dicen, ¿no? Todos dicen que... Supongo lo dirán. No, mi país es un gran país. Es el mejor. Vamos a ver si tu respuesta es una gran respuesta en la siguiente pregunta. Venga, vamos. ¿Qué proyecto de investigación del gobierno de los Estados Unidos produjo las primeras bombas atómicas? A. Proyecto M. B. Proyecto Manhattan. C. Proyecto Moontag. Creo que he dado a Proyecto Manhattan. ¿Tú piensas que esta respuesta te va a acercar 2.000 euros? O sea, al final lo que aciertes son 2.000 euros que se van para ti a la caza final, ¿vale? Has puesto B. Proyecto Manhattan. Sí, me parecía como más chic. M ese que me quedaba corto. Montao. He visto que te costaba pronunciar y entonces he preferido evitarlo. Chic. Chic. ¡Ay, qué chic! Chic, chic. Así que por favor... Vamos a ver si es chic o cookie. Correcto, Proyecto Manhattan. ¡Bien! Vamos ahí, con 2.000 euros que se acercan una casilla más a casa. Está tirando con la cuerdita. Vamos a ver... Yo no sé si el undino esto de chic le gusta. ¿Es el undino chic? Me imagino a los físicos nucleares buscando un nombre chic para producir bombas atómicas. Venga, vamos a verlo. No pasa nada porque mantenemos esa distancia hasta a tres casillas y tú estás más cerca de casa. ¿De acuerdo? Ya casi lo toco, ¿eh? Ya casi los toco a los 2.000 euros. Venga, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué personaje de Juego de Tronos se expresaba a través de una única palabra? A. Gordor. B. Jodor. C. Odor. C. Odor. ¡Uuuh! Es C. Odor. C. Odor. C. Una friki de Juego de Tronos. C. ¿Eres una friki de Juego de Tronos? C. Sí. C. Muy bien, pues vamos a... C. ¿Pero qué sería así? C. Vamos a ver si es C. Odor. C. ¡Sí es C. Odor! ¡Bien, Blanca! 2.000 euritos que ya están a una sola respuesta acertada de llegar a casa. Vamos a ver si además de chico es un friki también de Juego de Tronos nuestro gran justiciero. Sí, lo es. Venga, estamos. Atención. 2.000 euros a una sola respuesta acertada de casa y todavía a tres de distancia del cazador, Blanca. Esta pregunta puede ser 2.000 euros y llegar a la caza final. Vamos con ella. Título de la canción de Pablo Alborán que comienza con la frase Regálame tu risa. A. Solamente tú. B. Te he echado de menos. C. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quieres que te lo cante? Cántamela. Cántamela otra vez. Solamente tú. A ver si ahora me cuelo y encima. Solamente tú. ¿Es así? Sí. Solamente tú. Y tú. Y tú. Y solamente tú. Con ahí con mucho... Me jarradillo. Bueno, vamos a ver. Atención, porque aquí queremos también saber qué ha hecho el cazador. ¿Qué ha marcado nuestro querido justiciero? No, te he echado de menos. Ay, Dios mío. Vamos a ver si el título de la canción de Pablo Alborán... Que me tiro por el suelo yo, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a verlo ya. Solamente tú. ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Sí! ¡Ah, la croqueta loca! ¡Dios mío! ¡Bravo, Blanca! Una mujer de palabras, sí señor. ¡Ay, qué guay! ¡Te quiero! ¡Ay, que estoy bien! Atención, porque esos 2.000 euros y Blanca van a la caza final. Ahí los estamos viendo el marcador. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido, Félix Alcazador. ¿Qué tal estás? Muy bien, nervioso, pero bien, con ganas. Nervioso, eso se te quita enseguida en cuanto empiezas a contestar bien. Bien. Oye, ¿eres coordinador aeronáutico? Coordinador de operaciones. De operaciones aeronáuticas, eso suena a NASA. Tiene mucho nombre, pero al final somos un equipo de personas, muchas, que nos encargamos de que el avión, mientras tenga las ruedas en tierra, no le falte de nada. De nada. ¡Qué maravilla! ¿Qué harías con el dinero? Quizás pasar otro nivel de moto. Hay una americana que empieza por HD. ¿Quieres comprarte una moto, eh? Ojalá pudiera una que tengo en mente. Venga, tienes un minuto para contestar a todo lo que puedas. Cada respuesta acertada, 1.000 euros. Venga. Félix, tu tiempo comienza ya. ¿A qué familia de instrumentos pertenece el piano? Paso. Cuerda, ¿en qué década del siglo XX viajó al espacio Pedro Duque? 90. Correcto. ¿Qué actor protagonizó la película El Bola del año 2000, ganadora de cuatro premios Goya? Juanjo Paso. Ballesta, ¿qué medalla ganó la selección española de fútbol en los Juegos de Barcelona? Oro. Correcto. ¿Nombre del autor de la obra del siglo XIV, La Divina Comedia? Dante. Correcto. ¿Qué es en gramática la palabra con? Un adverbio. Preposición. ¿Qué célebre científico formuló la ley de gravitación? Newton. Correcto. ¿De qué rey fue valido el conde duque de Olivares? Alfonso XII. Felipe IV. ¿Qué cantante ganó un Oscar por la película Purple Rain? Paso. Prince. ¿Cuáles son las primeras y últimas letras del alfabeto griego? Alfa y Omega. Correcto. ¿Cuáles son los dos colores de la bandera de Escocia? Azul y blanco. Correcto. ¿Qué novela relata la historia de amor? Muy bien. Pero que muy bien, Félix. Has conseguido 6.000 euros. Wins. Venga, vamos a ver si los mantienes. Es hora de que conozcas y te enfrentes al cazador. ¡Bien! ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Hola, Erundino. Teniéndote delante, acongojado y contento de poder conocerte. La alegría es mutua. Gracias. Te he oído que eres aprendido y mucho, maestro de poco, ¿puede ser eso? Eso es. Eso es. A otros me llaman un friki del renacimiento, un gilí. Esto, sí, me gusta, me interesa todo. Al final no sabes de nada, pero todo me atrae. De todo sitio, de todas las flores. Tú sabes que quien mucho abarca, poco abrieta. Ese es mi problema. Partimos. Atención, estás a cinco de distancia de llegar a casa. Y a tres de nuestro querido Erundino, al que tanto admiras. Querido y temido. Puede ser para ti más sencillo. Si te acercas una casilla a casa y te alejas del justiciero, ¿cuánto nos ofreces? Eso cuestaría 3.000 euritos. 3.000 euros, la mitad. ¿Cómo has puesto carita? Poco. Es poco. Poco. ¿Qué te atreves? Porque quieres emprender el vuelo. Como eres un friki también de los aviones, y te acercas al cazador, oferta es... 12.000 eurazos. 12.000. Félix, consulta. Chicas. A ver, yo te veo muy entero y muy preparado y si quieres ir a arriesgar... Y has pasado la primera parte, que es la de más nervios y tal, yo también me arriesgaría. Venga, es para el equipo. 12.000. Atención, Félix, juega por 12.000 euros. Que comience la carta. Yo, cuando alguien lo tiene tan claro, no digo nada. Primera pregunta. ¿Dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de invierno? A. Cortina D'Ampezzo. B. Chamonix. C. San Moritz. Félix. Pues lo cierto es que no lo sé. Por descartes y porque el nombre me suena más raro, he pulsado la A. Cortina D'Ampezzo. Cortina D'Ampezzo. Vamos a ver si es correcto. Lo que pasa es muy evidente. Chamonix. 12.000 euros. Qué rápido has cogido el riesgo. Bueno. Vamos a ver. Soy de Valeti. Vamos a ver qué ha hecho el justiciero. Ah, Chamonix, sí lo sabías. Claro, hombre. El año 1924 es un año clave en el olimpismo. 1924. Venga, Félix, vamos a por la siguiente pregunta. ¿En qué océano se encuentra la fosa de las Marianas? A. Pacífico. B. Atlántico. C. Índico. ¿Y has marcado? Atlántico. Atlántico. Súper rápido y lo tienes claro. Creo que sí. Pues venga, vamos a ver si es correcto. Atlántico. Pacífico. Era fácil, además. Si acerta el hondino, si acerta el justiciero... Se acabó. Eres cazado. Vamos a ver qué ha contestado justiciero. Pacífico. Era fácil. Me fastidia que la sabía, encima. Igual te arrepientes ahora de no haber cogido... No, 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 en ningún momento. No, en ningún momento. Para nada, para nada. Se ha intentado, he venido a jugar, a pasármelo bien. He hecho las dos cosas, me lo he pasado bien, he jugado, he perdido. ¿Por qué vamos a hacer? De momento se quedan las chicas. Gracias por haber venido, Félix. Ha sido un gustazo. La Harley Davidson tendrá que esperar. Venga. Bienvenido, Marisol, tu que eres traductora de italiano. Sí, sería bienvenida. Ah, perdón. Ya lo he hecho mal. Yo soy muy contento de hacer las dos conocidas. Ecco, esto está bien. ¿Y esto está bien? Sí. Es muy fácil y divertente. Qué maravilla. Marisol, te encanta el teatro. Me encanta. Diriges, actúas. Sí, tengo un grupo de teatro aficionado que dirijo y en el que de vez en cuando hago algún papelito. ¿Eres dura de que no has hecho mal? No, no, no. ¿Qué te gustaría hacer con el dinero? Pues vamos a ver, me encantaría darme un buen viaje con mi marido ahora que los chicos ya son mayores y viajan por su cuenta. Muy bien. Bueno, pues venga, vamos con la ronda de acumulación. Tienes un minuto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y tu tiempo empieza ya. ¿De qué movimiento artístico fue máximo exponente Salvador Dalí? Modernismo. Surrealismo. ¿Qué portero de fútbol ha sido más veces internacional por España? Casillas. Correcto. ¿Cuántos vértices tiene un tetraedro? Ocho. Cuatro. ¿En qué novela de Orwell aparece el personaje conocido como Gran Hermano? 1984. Correcto. ¿Cómo se llama el cantante de la banda Pearl Jam? Paso. Eddie Vedder. ¿Nombre del país pionero en conceder el voto universal a las mujeres en 1893? Estados Unidos. Nueva Zelanda. ¿De qué series precuela Better Call Saul? Paso. Breaking Bad. ¿Con cuántas piezas inicia cada jugador de ajedrez una partida? 12. 16. ¿Cuántas vocales forman un diptongo? Dos. Correcto. ¿De qué país es capital Kampala? Uganda. Correcto. ¿Qué país escandinavo hace frontera con Rusia, Suecia y Finlandia? Noruega. Correcto. ¿De qué especialidad? Marisol. Muy bien. 5.000 euros. Sí. ¿Vale? Bueno. Ha llegado el momento de verlos, si te los quedas o no, con el cazador. Vale. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Pues nada, encantado de tenerte por aquí. Lo mismo digo. Bueno, en italiano yo creo que chao sirve para decir hola y adiós, ¿no? Las dos cosas. Sí. Bueno, pues seremos políticamente correctos. Chao, Marisol. Chao, erundi, ¿no? Marisol, como te gusta el teatro, te lo voy a decir así un poco en plan teatro antiguo, ¿vale? Pues a merced ha venido aquí con 5.000 euros. Si tiene bien acercarse a una casilla más cerca de casa y por lo tanto será más sencillo el caballero de la larga figura que nos ofrecen. Bueno, voy a dar dos cantidades que yo creo que tienen una lectura única. La primera y más baja, 4.000 euros. 4.000 euros. Venga, venga, vamos a ver la otra cifra. 6.000 euros. 6.000 euros. Voy a consultarlo con mi compañera. Muy bien, haces muy bien. Bueno, Marisol, yo sería lo más conservadora posible. Tampoco hay tanta diferencia entre lo que has conseguido y lo que nos ofrece un dino, con lo cual... Sí, me quedo con 4.000. Te quedas con 4.000, has dicho, ¿no? Al final la lectura era 1.000 euros de diferencia entre una y otra. Ya, ya, ya. ¡Que comience la casa! Primera pregunta. Según dice la ciencia, ¿quién no te puede hacer cosquillas? A, tu enemigo. B, tu pareja. C, tú mismo. Marisol, convénceme. ¿Qué has marcado? Tú mismo. Tú mismo. Yo tengo muchísimas cosquillas, con lo cual, ni lo intentes. Pero, en cambio, intento hacérmelas yo y no lo consigo. Ah. Así que... Es una respuesta lógica. Pues no vamos a perder más el tiempo. ¿Es tú mismo? Correcto, tú mismo. 4.000 euros que se acercan a casa. Ay, que tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, tenía que intentarlo. Bueno, vamos a ver... Bueno, ¿tú crees que el justiciero tiene cosquillas? Uy, no lo sé. Está sonriendo siempre, con lo cual, yo creo que no le hace ni falta tener cosquillas. ¿Tiene cosquillas el justiciero? Pues igual, sí. Tú mismo. Muchas cosquillas. Con esta pregunta no nos ha hecho cosquillas, Marisol. No. Venga, pues vamos con la siguiente, a ver si os hace cosquillas. ¿Quién fue el primer jugador español de baloncesto en jugar en el All-Star de la NBA? A. Rudy Fernández, B. Víctor Claver, C. Pau Gasol. ¿Dudaste? ¿Y el dedito comandaba de uno a otro? Dudé. ¿Qué has marcado? Dudé porque me parecía que lo más obvio, a lo mejor, era marcar Pau Gasol. Rudy Fernández también está y lleva tiempo, pero por aquello de tirar por en medio, he marcado Víctor Claver. Víctor Claver. O sea, lo... Sinceramente ni le conozco. ¿Qué maría? Lo obvio no. No, como es obvio... Claro, como es obvio... Como es obvio es Pau Gasol. Pues vamos a verlo. Pau Gasol. Lo obvio... Claro. Lo claro... Claro. Es que soy un poco retorcida, que se le va a hacer. Anda que... Pues vamos a ver si nuestro justiciero también es retorcido. Retorcido igual sí es. Me da que no. Él no se ha torcido, ha marcado Pau Gasol y se acerca una más de ti. Todavía estás a tres de distancia, ¿eh? Quiero decir, el cazador está a tres de distancia. Estás, por decirlo de algún modo, en el Ecuador. Porque tú estás a tres de distancia de casa. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿A cuál de estas profesiones se dedicó el fari antes de ser cantante? Habéis contestado muy rápido los dos. Y me temo que bien los dos. Y temes que bien. ¿Qué has marcado? He marcado la B, taxista. Taxista. Vamos a ver si es correcta. Es correcta, taxista. 4.000 euros que se acercan a una casilla más cerca de casa. Vamos a ver si también Erundino se ha torcido o no en esta respuesta. No, taxista lo sabía. Sube. Aumenta. No aumenta nada. Sigue a la misma distancia. Así que, Marisol, venga, vamos a por la siguiente pregunta. ¿De qué cordillera europea es el pico Aneto, su cima más alta? A, los Pirineos. B, los picos de Europa. C, los montes Apeninos. Marisol. ¿Dónde está el Aneto? Yo creo en los Pirineos. Marcamos los Pirineos. ¿Segura? Sí, yo creo que sí. Pues venga, vamos a verlo. ¡Correcto, los Pirineos! 4.000 euros a una sola casilla de llegar a casa. Sumarlos a los 2.000 y con Blanca la caza final. Muy bien. Marisol. Uy, ahora es cuando dice, ¿y los 5.000 euros que tenía yo? Bueno. No, no te lo piensas. No. Un poquito. Ya no. Ya no, vamos a ver qué ha hecho el cazador. Oye, te voy a fichar para el grupo de teatro. Los Pirineos. También lo sabía nuestro querido justiciero. Pero bueno, de momento la justicia aquí está funcionando a tu favor también. Estamos a una de casa. A una respuesta acertada de llegar a casa y de ir a la caza final con 4.000 euros, Marisol. La siguiente pregunta es... ¿Dónde nació la oveja Dolly? A, Escocia. B, Inglaterra. C, Gales. Cinco segunditos, Marisol. Dale. También con dudas. ¿Qué has marcado? Pues yo he marcado con muchas dudas Inglaterra. Inglaterra. Hombre, está claro que hablaba en inglés. Sí, sí. Pero dudaba con Escocia. Vamos a ver lo que ha marcado el cazador. Escocia. Tenías muchas dudas. Pero igual tienes suerte. Vamos a ver si Marisol tiene suerte y Dolly nació en Inglaterra o por el contrario en Escocia. ¡Escocia! Justiciero. A las ovejas les encantan los cardos. Así que tenía que nacer en Escocia. Se acerca una casilla a ti. Ahora lo tienes a dos de distancia. Pero tú sigues teniendo casa a una sola de distancia. Vale, vale. Vamos, Marisol. Anímate, Marisol. No, estoy animada. Pues venga, vamos a darle con la siguiente pregunta. A ver si es la definitiva. ¿En qué iglesia romana se encuentra la escultura El éxtasis de Santa Teresa de Bernini? A, San Ignacio. B, San Pietro. B, San Vincoli. C, Santa María de la Victoria. ¡Uf! Aquí sí que me mata buena parte de la familia. ¿Qué has marcado y por qué te van a matar? Me van a matar porque estoy dudando. ¿Has puesto Pau Gasol? No. Entonces no te van a matar. Ni Escocia tampoco. He puesto San Pietro y Mbincoli. San Pietro y Mbincoli. Pero es que en San Pietro y Mbincoli hay otra cosa. Entonces no sé si coinciden. Puede que sea Santa María de la Victoria. Vamos a ver qué ha puesto el cazador. La misma que tú, quiero decir. O aciertas si te vas a casa o estás a la misma distancia que todavía estás a dos casillas. ¿De acuerdo? O sea que esto te tranquiliza, entiendo, Marisol. Sí, sí, sí. ¿Y te anima más todavía? Sí, si no fuera porque estoy casi segura de que hemos fallado los dos, pero... Muy bien. Pues vamos a ver si aquí falla todo el mundo. ¡Sí! Falláis los dos. Yo también lo dudaba con esa. Santa María de la Victoria. Los mismos que te van a matar a ti matarían también al cazador. En San Pietro y Mbincoli está el Moisés, si no me equivoco. Es correcto, está el Moisés. Yo dudaba exactamente igual. Y cuando lo has dicho, te he dicho, pues ya está, hemos cagado los dos. Bueno, ahora que estáis hermanados en el fallo, vamos con la pregunta definitiva. A ver si esta ya es la definitiva. Marisol, ¿tienes un gremlin? No, pero creo que no hay que mojarlo. Has puesto no mojarlo. Supongo que has visto la peli. Hace mucho. Hace mucho. ¿Ha visto la peli Nuestro cazador? He visto la película. Cazador ha visto la película. Vamos a marcar lo que ha puesto Cazador. ¿Había que mojar al gremlin o no? ¡No! ¡Correcto! 4.000 euros. Marisol, bueno. Justiciero. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Es merecido. Ha sido emocionante. ¿Bonita caza? Bonita caza. Vamos, atención Marisol. 4.000 euros que se suman a los 2.000 y ya son 6.000 allí. ¡Vuelve con Blanca! Blanca, Marisol, ¿habéis llegado a la final? Las dos mujeres del equipo. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Además, os enfrentáis al justiciero. No debería de mojarme, pero apuesto por vosotras. ¡Gracias, John! Habéis llegado aquí con prudencia, saber estar y os vais a jugar la friolera que está muy bien para comprarte un manzano y tú irte de viaje de 6.000 euros. ¡Que comience la caza final! Chicas, como sois las dos las que habéis llegado a la final, tenéis dos casillas ya de ventaja, que está muy bien. Bien, tenéis dos minutos, os lanzaré preguntas. El pulsador es muy importante. Quien pulse, responde. Si no, fallo. ¿De acuerdo? La caza final y vuestro tiempo comienza. Ya, ¿qué país hace frontera únicamente con Colombia y Perú? Ecuador. ¡Correcto! ¿Nombre del presidente del gobierno de la democracia que antes fue director general de televisión española? Adolfo Suárez. ¡Correcto! ¿Cuál es el adverbio en la frase de las grecas, te estoy llamando locamente? Locamente. ¡Correcto! ¿Qué dos familias inglesas pelearon en la guerra de las dos rosas? Podéis pasar. ¿Tú, Dori, Estuardo? Lancaster y York. ¿Cómo se denomina la fobia viajar en avión? ¿Aerofobia? ¿Aviofobia? ¿De qué planta se obtiene el aceite de linaza? Podéis pasar, chicas. Del lino. ¡Correcto! ¿En qué país nació el cantante Ricky Martin? Puerto Rico. ¡Correcto! ¿En qué año se aprobó la vigente Constitución española? En 1978. ¡Correcto! ¿En qué país del sur de Europa pusieron al pintor José de Rivera el sobrenombre de El Españoleto? Italia. ¡Correcto! ¿Cuál es la capital de la provincia de Badajoz? Mérida. ¡Badajoz! ¿Quién es la actual presidenta de la Comisión Europea? Paso. Úrsula von der Leijer. ¿Cómo se llamaba a Hércules en la mitología griega? Heracles. ¡Correcto! ¿Qué deporte se juega en el torneo de las seis naciones? Baloncesto. Rugby. ¿Nombre del pintor austríaco conocido por pintar el beso? Klimt. ¡Correcto! ¿En qué año fue lanzado el primer modelo de iPhone? ¿En qué año fue lanzado el primer modelo de la Comisión Europea? 2007. ¿Quién dirigió la película Carmina o Revienta estrenada en 2012? Paco León. ¡Correcto! ¿Cuál es el primer signo del zodíaco? Capricornio. Aries. ¿Qué licenciatura tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Derecho. Economía. 12. ¡Chicas! ¡Ay, qué bloqueo! Habéis conseguido 12 casillas de distancia, que está muy bien. Pero, ¿qué os pasaba? Aprieto y paso. Aprieto y paso y así pasa el tiempo. Claro. ¿Os pasaba el tiempo dudando? Estaba ahí las dos. ¿Me miro, no me miro? Sí. ¿Me miro, no me miro? ¿Qué hago? Pues pasar. Sí, sí, es verdad. Que nos está mirando en un dino con una cara de... Claro. Que os caso. ¡Ay, que te cojo, que te cojo! En cualquier caso, lo habéis hecho de maravilla. Y tenéis 12 casillas de distancia. ¡Maravilloso! No sé si... ¿Qué te parece esta caza, justiciero? ¿Serán suficientes? La caza siempre tiene que tener emoción. Y esta la va a tener seguro. Pues vamos a verlo, justiciero. Atención. Porque tus dos minutos comienzan ya. ¿Quién es homóloga en mitología romana de la diosa griega Afrodita? Eros. Paramos tiempo. ¿Podéis contestar esta pregunta? Venus. 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 ¡Es correcto! Justiciero. Como no tenía ninguna respuesta acertada, lo que habéis hecho es coger una de distancia. ¿De acuerdo? En vez de 12, tenéis 13. Un minuto 52, justiciero. Y tu tiempo continúa ya. Nombre de la super heroína princesa guerrera de las Amazonas del DC Comics. Xenia. Paramos tiempo. Uf, ya está no me la sé. Tenéis opción de rebote. Estamos con Diana. Vale. Diana. Diana. No es correcto. Wonder Woman. Justiciero, tu tiempo continúa ya. ¿Qué famoso logotipo se hizo usando la silueta del jugador Jerry West? El de la NBA. Correcto. ¿Cómo se llama en lingüística la palabra cuyo significado incluye el de otra? Sinónimo. Paramos tiempo. Tenéis oportunidad de rebote, chicas. ¿Alguna figura retórica que incluye ese pierbatón? Redundancia. Redundancia. Vamos. Aquí te dice redundancia. ¿Redundancia? No es correcto, hipónimo. Y el tiempo de justiciero continúa ya. Nombre del programa de noticias de La 2. La 2 Noticias. Correcto. ¿De qué banda de rock alternativo es líder Eddie Vedder? Glur. Paramos tiempo. Paramos tiempo. Chicas, necesito ya la respuesta. Pasamos. No lo sabéis. Pearl Jam. La cosa sigue como estaba. 11 de distancia para vosotras, chicas. De acuerdo. El tiempo de justiciero continúa ya. ¿Qué triste y poco colorido apellido se puso como seudónimo el pintor Juan José Victoriano? Gris. Correcto. ¿En qué novela de Faulkner el narrador es un personaje disminuido psíquico? Las uvas de la ira. Paramos tiempo. No me acuerdo. No nos acordamos. No es correcta. No nos acordamos. No es correcta. El ruido y la furia. El tiempo de justiciero continúa ya. Nombre del personaje principal de la serie animada Padre de Familia. Pepe. Paramos tiempo. No es Pepe. Puede ser. ¿Sam? Tampoco es correcto. Peter Griffin. Justiciero. Tu tiempo es un minuto. Y todavía hay 10 de distancia. Y el tiempo continúa ya. ¿Quién fue el campeón de ajedrez más joven del mundo? Kasparov. Correcto. ¿Qué célebre filósofo dijo el hombre es un animal político? No sé. Descartes. Paramos tiempo. ¿Oportunidad de rebote? Ruso. Vale. ¿El hombre es un animal así? ¿Ruso? No es correcto, Aristóteles. No estáis aprovechando las oportunidades que os está dando justiciero, ¿eh? No. Venga, bueno, pues el tiempo de justiciero, que son 48 segundos, continúa ya. ¿Cuántos reyes de la historia de España aparecen en el cuadro de Goya a la familia de Carlos IV? Uno. Paramos tiempo. Dos segundos. Dos. Dos. Es correcto. Retrocede una casilla el justiciero. Luego 10 de distancia. 42 segundos, justiciero. Y el tiempo continúa ya. ¿De qué cantante norteamericano es el tema de 2014, Uptown Funk? Rims. Paramos tiempo. ¿De Justin Bieber o alguna cosa? No lo sé. Decimos Justin Bieber. No. Justin Bieber no es correcto. Bruno Mars. El tiempo de justiciero continúa ya. ¿Cuál es la quinta letra del alfabeto griego? Epsilon. Correcto. ¿En qué club de Italia jugó Diego Armando Maradona? Dápolis. Correcto. ¿Sobre qué superficie están pintados los bisontes de las cuevas de Altamira? Piedra. Correcto. ¿Cuántas sílabas contiene la palabra paraíso? Cinco. Paramos tiempo. Cuatro. ¿Cuatro? Es correcto. Retrocede una casilla, justiciero. Ocho de distancia, 18 segundos. Venga, que lo tenemos. Y el tiempo de justiciero continúa ya. ¿Sobre qué tipo de figura geométrica se disputa en una regata de windsurf? Un elipse. Paramos tiempo. Circular, redondo. Circular, redondo. Circular no es correcto. Es un triángulo. Diez segundos para el justiciero y el tiempo continúa ya. ¿Quiénes fueron los dos capitanes de artillería que lideraron en el 2 de mayo en Madrid? Daoiz y Velarde. Correcto. ¿Qué actor es el protagonista de la serie de Sorrentino, el joven papa? ¡Oh! ¡Atención, chicas! ¡6.000 euros! Justiciero. ¿Te lo has puesto en bandeja? Estoy súper nerviosa. Bien escapado. Bien escapado. Bien escapada. Bien escapada. Bien escapada suficiente. Blanca Marisol, 6.000 pedazos de euros que habéis conseguido. ¡Qué maravilla! ¡No, no, no! Muy bien. Para un manzano, para un viaje, nuestros cazadores son los mejores contestando preguntas. Si tú te atreves a retar, nos esperamos aquí, en El Cazador. ¡Hasta el próximo programa! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! Gracias, John. Gracias, John. ¡Gracias, John!